Para toda mi gente, para toda mi gente, para toda la raza, que les gusta, no sé si quieres hacer por mesa de Oaxaca, para toda mi gente, vamos a seguir avanzando, para toda mi gente, para toda mi gente, para toda la raza, que se viene aquí con nosotros, para todos los paisanos que vienen por allá, Santa Cruz y Lata, por allá, y otros Anel, también Clauquia y su pariente, vamos a ir avanzando con este ritmo, ritmo, sabor de sus amigos, de este país, de este promenio de Oaxaca, les decimos en esta madera, y esto dice, suelta, 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 suelta. Eso, hey, hey. Música 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 Vamos a bailar Música ¡Eso! Vamos a seguir restando, vamos a seguir cruzando por allí ¡Vamos a seguir restando, vamos a seguir restando, vamos a seguir restando! ¡Vamos a seguir restando, vamos 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 a seguir re Saludos a Bandejo Pablo, artista para él. Saludos. Muchos saludos, para el Copa Julio, saludos para él. El Unión de Los Ángeles, para los amigasos, el Unión de Los Ángeles, para el Copa Julio, saludos. ¡Gracias!